Pues sí, la operación Valle ha consistido en el desmantelamiento de un centro de producción de billetes falsos de 10 y de 20 euros que está ubicado en la zona sur de Tenerife, concretamente en la localidad de Arona. Se ha desmantelado este centro de producción y detenidas las personas que se dedicaban a la producción de los billetes falsos. Son cuatro personas de nacionalidad italiana, tres varones y una mujer, y se ha desmantelado incautándose todo el material necesario para llevar a cabo la falsificación tanto las impresoras como ordenadores, mallas, etc. así como el material ya impreso, consistente en 9.000 euros en billetes de 20 y de 10 euros. Bueno, ellos adquirían los conocimientos a través de tutoriales de Internet. Evidentemente no tiene unas características técnicas sofisticadas y se percibe la escasa preparación técnica. Pero bueno, con un tratamiento de imagen, etc., ha podido hacer un billete que se han ido introduciendo en pequeños comercios. Luego, podía dar la imagen de un billete legítimo. Entonces, si el comerciante tiene un ligero conocimiento de tres maniobras que hay que realizar nada más, toque, mire y gire el billete. Se puede percibir también en la denominación del billete unas rugosidades al pasar la lleva del dedo. Se puede ver como una especie de montícula de tinta, que es el que el billete falso no lo lleva. Al girar el billete se puede percibir un efecto verdoso, azulado, que sube y baja en la denominación si se gira el billete. Y si lo miramos al trasluz, podemos ver perfectamente cómo existe una marca de agua, que es la representación de la diosa de Europa y del valor facial del billete, que los billetes falsos no lo llevan. O sea, realizando esas tres maniobras podemos comparar perfectamente. Y sobre todo, si tenemos la certeza de que un billete es legítimo, vamos a compararlo. Y nos vamos a dar cuenta perfectamente de la que es una imitación y cuál es el billete legítimo.